¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Folagor y bienvenidos a LetaCraft! ¡Dos! ¡Bienvenidos chicos a esta grandísima serie! Y vamos a continuar. F compañeros, hoy he entrado bastante tarde a lo que viene siendo el servidor y me he encontrado con... he puesto buenas y ya está el F, F... ¿Ya? Me han dicho que F, que no sé qué, que no sé cuánto miedo me da a ir a mi casa y no tener el ghast. No me jodas, ¿no está el ghast? ¿O sí? ¿Sí está? ¿Sí está el ghast? ¿F por qué? Vale, sí que está el ghast. ¿Noelio? No me jodas. Alguien ha muerto, o sea, alguien ha muerto. No, ¿Noelio está? Hola, digo, perdón. ¿Cómo? Ya me están rayando. Han puesto F, pensad que había muerto ya el mega engarsaini. Voy a dormir, voy a dormir, voy a entrar al Discord a ver qué es lo que quieren. Porque ya me está, ya me está, ya me rayan. Ya me están rayando. Ya me han rayado, ¿eh? Buenas. Hola, buenas. Hola. Eh, ¿por qué habéis puesto F? Es que Majichi está regular, tienes que venir a cuidarla. Ah, no pasa nada. Nada de las molas del juicio. Estoy bien, estoy bien, te preocupes. ¿Las molas del juicio te las han quitado? No, me duelen. Hoy me ha dado dolor y estoy un poco... Se está inchao. No está bien. Sí, estoy pocha, pero nada, pero estoy bien. Está pocha. Está pocha. Yo cuando he leído F pensaba que mi amigo mega engarsaini había muerto, ¿eh? Mi gasto. Hubiera sido un fighter. No, 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 es que... Yo pensaba que lo habían matado, ¿eh? Hubiera sido un cambio de planes, ¿verdad? ¿Qué dice? Es súper malo, pero me hizo gracia. ¿Qué dice un ciego cuando toca un rallador de queso? ¿Qué dice? Mucho texto. Bueno, vámonos. Bueno, pues eso. Mayichi, yo me voy a quitar una mola del juicio el mes que viene. O sea, que cuidado. Ay, qué dices. Yo tengo dos molas del juicio sacadas, ¿no? Yo me he quitado... En mi vida me he quitado un... Hola. En mi vida me he quitado tres molas. Yo es que soy de los equipos. Yo nací sin molas del juicio. Ya, es que tú... ¿Qué, qué, qué, Luke? Mientras me lo cuentas... Mira aquí, es importantísimo, tío. No es rol, no es rol. ¿Qué quieres que mire? ¿Qué quieres que mire? Mira, rol, mira que... No es rol, tío. Miente para acá. Mira, mira, eso es. No entiendo nada. No he sentido nada. ¿Qué pasa? Mira, mira aquí. Te vas a caer todo loco. Mira, mira aquí. Muy egipcio. Me mola, ¿eh? Pero mira, sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Espera, espera, espera. Espérate, el rol va antes. El rol va antes. Bueno, pero Mayichi está avisada de que cuando Fola entra... Oh. This is changing. Venga, ya está, Luke. Venga, ya puedes. Golazo. A ver, entonces... A ver, entra, entra, entra. Ronaldinho Sotter. Que a ver, que... Mira qué pasa. No, no, que después vas a entrar tú aquí. Vas a decir, tío, qué guapo, no sé qué. No, está mazo guapo en verdad, ¿eh? Mira esto, mira esto, loquete. Mira, mira. Uf. Mira, mira, mira. Abre los cofres. Uf. ¡Golazo! Gola. Mira, mira. La naranja de hierro. La naranja de hierro. No tienes ni que irla. Van aquí. Van aquí ya, o sea, todo aquí. Sí, todo aquí, todo aquí. Ordenadito, men. Ey. Ya, la verdad, está muy bien. ¿Te quedas loco, eh? Escúchame, Lu, que sacadote. No te voy a negar, eh. Ya ves, tola azula. Tola azula, tío. Y aquí, Maichi y Gonas, están marcando el pasillo. Esto guapo. Eh, Maichi, pues muy bonito esto, en verdad, eh. Es como muy egipcio y tal. Vamos ya, loco. ¿No está el rollo egipcio? No. Sí. ¿No te gusta, Lu, el rollo egipcio? Sí, 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 claro. A que parece la entrada de un templo. Parece la entrada de un templo egipcio. Esto es nuestro lugar donde se va generando la cosita. Maichi es mi Cleopatra. En verdad, ¿habéis visto fotos de la Cleopatra real o dibujos? No. Pues en realidad dicen que es mazo de fea, pero que en su momento era muy guapa. Pero, Maichi, no te llamo fea, tú eres muy guapa. Bueno, a ver, mi idea es hacer una planta nueva. Entonces, si alguien me quiere ayudar a hacer la planta… ¿Qué cristal, qué cristal, qué cristal, de los que ya no hay ahí, puedo meter a una planta de tipo hielo? Eh, azul. Sí, azul propio del hielo. Azul es agua, loco. Azul es agua. Tian. Azul… No, porque Tian ya la tiene, la de fantasma. Claro que tienes, pues… Azul oscuro. Mira, lo que tengo yo. Blanco. ¿Azul oscuro es hielo? Esto te puede valer como hielo. Blanco. Marica. Ah, toma, no tengo más. Están en el cofre, lo has puesto en el cofre. Alguien… Pues necesito… No sé cuánto hay, a ver. Ah, por cierto. Sé que nos gusta mucho el fútbol, pero Messi ha comunicado que se pira del Barça. Ya, sabemos, tío. Sí. Me ha partido un poco la tarjeta de la barça. Me ha quedado tope rayada cuando lo has escuchado. Sí, la verdad. Es que yo estaba de casualidad que yo trabajaba en Caste de Fels y Messi tenía una casa allí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Yo trabajaba en Caste de Fels. ¿Conoces a Messi? Pues llegué a conocer a la mujer de Messi. Sí, porque iba a la Night Cloud, que era donde era un centro comercial que estaba justo en Caste de Fels, y la vi, y la vi y la paré y la saludé. O sea, tu novia saludó. Te quedas loco, te quedas loco. Me encantaría quedarme más. Pero I have to go. Me tengo que pirar. Muy bien. ¡Tilu! Fola, pero ¿por qué te hagas tanto en entrar, tío? Si es que... Es que hoy he jugado un juego que le he dicho a Gona y es que no puedo decirte a ti, Lu, porque no te tengo en Discord. Ni a Magic tampoco los tengo en Discord. Pero, Fola, no será porque no haya intentado yo enviarte solicitud y que tú pasas a aceptarla. O sea, no... Escúchame, os voy a agregar a todos ahora mismo. A ver, a ver... Añadir amigo. Vale, espérate. Tengo que ir a tu casa porque tengo que pillar 40 hielos de esos comprimidos que tú en tu casa tienes, creo. Sí, en el norte. De carbón, tío. Me falta de carabones. Oye, ¿tienes cristal de sorbra? De sorbra. Yo no. Cristal. Yo sí que tengo. Cristal también. Me suelo mutear porque yo respondo mucho al chat para no estar molestándose a vosotros. Entonces, yo me voy muteando, desmuteando. ¿Se escucha cuando me muteo o algo? No, 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 no. ¿Un lag extremo? ¿Cómo oí vosotros? ¿El qué? ¿Perdón? Un lag, pero de... Yo tenía lag al pegarme con alguien, eh. Sí, sí, puede ser. Pero me flipas. O sea, estoy intentando ir a casa de Magic y no llego. Hay un montón. Hay más dos tipos de hielo. ¡Hielo azul! En mi vida he escuchado hielo azul. Más dos. Yo se lo he escuchado uno también. Hielo azul es el más poderoso. Poderoso. Hielo compacto, ¿no? Hielo compacto y con hielo compacto haces el azul. Amico. El que venden las gasoleras, el que tienes que meter una hostia al suelo para que se rompa, es el azul. Ese es el azul. Ese es el azul, ¿no? Vale, vale, vale. Es el azul duro, ¿sabes? Vale, pues yo creo que con esto tengo. Tengo compacto, tengo... Vale, tengo. Si no vuelvo, chico, no pasa nada. Un minuto más de directo, jajajara. ¿Hielo azul o hielo compacto? Yo creo que hielo compacto es más hielo. Yo creo que es mejor el compacto. Me da la sensación de que este es mejor, ¿eh? Viste lo que hice yo del panda, ¿no? Del pixel art y tal. Eh, la copia, la copia, la copia, la copia. Eh, se ha hecho un zorro. Yo mi mierda aquí. Eh, no, no. La copia. Gona es espectacular. Vale. Vamos a ir a la película de pixel art. Pixel art gigante, pum, me ha apañado. A mí nadie va a hacer pixel art. Eh, aquí en la república. Voy, te ayudo. ¿Estás pasando? No es por el tema cristal, que es que no... O sea, qué decir. Si tienes cristal, voy a tu casa por cristal o lo hago yo, no sé. ¿Cuánto necesitas de cristal? ¿Pero por qué te regues tan alto, Marisi, por favor? Hola. Hola. Hola, Shadowne, hola. ¿Qué está pasando? Shadowne, me debes algo, lo sabes, ¿no? ¿Cómo? Me debes algo. Eh... Empieza por Nede y acaba por IT. Ah, mierda. ¿Lo quieres ya? Sí. Ah, que estás haciendo un pixel art. No, que digo que es muy bonito el pixel art este del zorro. Uy, Shadowne, uf. A ver, en teoría... ¿Podemos llamar a Shadowne el copias? No se puede hacer un regalo así. Si hago un regalo a cualquier persona, es una copia. Mira, si había hecho un directo, quizás, como... Madre, me hago un super regalo a Cristini. Pues eso, venga. Sí, quizás, vale. Pero, venga, es que nunca dije nada. En teoría, no se sabe qué soy yo. No estoy buscando un grito, nada. No se sabe quién eres tú. Es que no lo hice en directo, ni nada. Nada. La única razón por la que la gente sabe es porque Maichi me vio a cero porque se conectó. Ya está. Uf, Maichi, has hecho metagaming, eh. ¡Ojo! ¡Guau! Dios mío. Digo, ¿has visto la zona que hemos hecho de la sala esta que estaba haciendo Lu, de ordenar los objetos y tal? O no, no la vi. Aún no la vi. Estaba haciendo un concurso para ver si el diseño es el mejor, ¿no? Pues ya, ya lo hemos hecho. Bueno, espera a ti que te lo enseñe luego mañana. Vale, vale, vale. Sí, iba a intentar hacer unos speedrun. ¿Te dejo el cristal por aquí? Ah, ¿qué? ¿Lo estás haciendo? Ah, no, ya lo tengo. Ah, vale, pues... Espérate, voy para allá un momento. Estoy pillando carbón todo lo que pueda. Ah, no, aquí hay otro. Vale, perdón, perdón, perdón. ¿Qué suena? ¡Hay hacks! ¡Me estaba rayando! ¿Es que se escucha? ¿No escuchas hacks? ¿Subiendo y bajando escaleras? Ah, sí, está aquí. Míralo. ¿Subiendo y bajando escaleras de panita? Ya, no sé. Se ha quedado como enganchado. Se ha quedado en plan ahí. ¡Me gusta, tío! ¡Me gusta, me gusta! ¿Y qué? ¿Vas a poner lo del cristal blanco al final o qué? Al final, cristal blanco estoy. Yo creo que va... Creo que te queda guay. Sí. A no ser que los pillin echen cuarzo. ¿Los pillin echen cuarzo? No sé. Pero es... Al es el capo y esta gente han hecho una granja de pillins XX, Al. No sé. ¿Cómo puedo conseguir cuarzo, chicos? ¿Alguien sabe? No se puede farmear con pillin. Pillin si dan cuarzo. Ojo, Cecilia, me habla por privado. Si quieres yo tengo cuarzo. ¿Cuánto necesitas? Ostras. Pues todo lo que puedas, Ceci. ¿Qué necesitas cuarzo, eh? Ah, espera, espera, espera. Cuarzo tenemos. Tenemos a leanos abajo que dan cuarzo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero cuarzo del bueno. Aún así no es suficiente porque hasta que reinicia el trabajo y todo eso es una movida, ¿eh? Sí, pero te sacas un montón, ¿eh? Ya, en verdad sí, en verdad sí. Bueno, señor, pues yo creo que me voy a ir retirando por ahí. Hermano. Te vas retirando, Conan. Yo justo estaba pensando en irme también. ¿Tú deberías ir? ¿Ya? Sí, se me encuentro mal. Es que... Ah. Es raro que yo me vaya tan pronto, pero es que hoy... Hoy no pensaba encender, pero como me sabía mal encender... No entiendo. Bastante que has hecho el esfuerzo ya de venir un ratín. Yo tengo un poco más, pero... Pues estaba volviendo para casa para dejarlo aquí. Si quieres, cógeme de los cofres. Tampoco pasa nada. No te importa nada, en serio. He visto unas cuantas plantas de tipo hielo que te han hecho que están de panita. Es decir, más o menos, cómo quiero hacer la entrada. Tampoco pasa. No me... No, la hacemos mañana, Magi. Te lo digo. Sí, si me echas un cable con lo que es la entrada... ¿Tú deberías hacer algo con cuarzo y el cristal o algo de eso? Sí, es que es... Ah, sí, eso mismo. Yo lo que tengo... Bueno, he hecho, no tengo... Lo que tengo es arena. Entonces, si quieres pillar arena... Y arena es simplemente con el horno, ¿sabes? Poner bloques de madera y hacer... Entonces, si quieres pillar arena... Es que tengo solo dos stacks ya de 64 porque le he dado a Oona un par de stacks también. Bueno, no te preocupes. Lo hago yo en un momento. Además, estaba haciendo ya. Así que no te preocupes, no te preocupes. Bueno, si necesitas más, lo que sea y no puedes, no te falta tiempo. Lo que sea, puedes pillar. No, no pasa nada. Tengo tres stacks enteros aquí, hechos. Y por hacer, tengo como 20, así que... Y si no... Mira, ¿sabes qué? Voy a ir poniendo... Mira, voy a hacer una cosa. Voy a dejar haciendo. Igual me dejo no interesar del directo, pero dejo cristal haciéndose. Por si a unas malas, yo qué sé, quieres coger o lo que sea, puedes... Vale, vale. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Sí, ya lo que me acaba de dar cecililla es increíble. Ah, bueno. Me ha dado un cofre entero de cuarzo. ¡Ojo! ¡Lol! Que esto me da la vida entera. Eh... ¿Qué puedo regalarte a cambio? O sea, no sé qué regalarla. ¿Qué lo sería? ¿Cambio el cuarto o cómo? Quiere llevarse su cofre. A ver. Ah. Bueno, mételo tú en tu cofre. En un cofre y ya está. Le voy a decir, le voy a decir, le voy a decir. Que se traiga el cofre a mi casa. Yo hago un cofre aquí. Y ya está. O sea, es fácil, sencillo y para toda la familia. Pon el surquer aquí y vamos cambiando. O sea, qué decir. Madre mía, me das la vida. Y estará. Pues fuera me marcho, ¿vale? Eh... Vale, Mayichi. No sé si mañana coincidiremos porque yo me conectaré tal vez un poco por la noche, tarde a lo mejor. Si no coincidimos, pasa buenas vacaciones y nos vemos a la vuelta. Eh, nos vemos a la vuelta, Mayichi. No sé. Yo creo que a lo mejor algo coincidimos. A ver, si te conectas a las 12, no. Pero a lo mejor sí coincidimos. Pero lo importante es ponerte buena. No, es mejor no forzarse y más si te duele y eso. Y más, en la semana, en el mes que viene te quitaban más, ¿no? ¿Me has dicho? Para que me hagan el molde. Otra para que me pusieran una de prueba. Eh... Luego, ayer iba a ir para que me pusieran la buena. Me pusieron la buena pero tenía un fallo. Así que me han tenido que por otra de molde. Eh... Entonces tengo que volver a ir. Luego también tengo otro día para... Eh... Quitarme una mola del juicio que tengo partida. Entonces, ¿esa dice que es cirugía jodida? ¿A qué edad? A mí me acuerdo que no me pudieron... Me acuerdo que me pusieron aparatos en plan los normales, ¿no? Y me acuerdo que tenía un colmillito que lo tenía un poco más arriba. Me tenían que bajar. Y me acuerdo que no me podían poner el aparato porque tenía todavía muelas de leche yo. ¿Qué dices? Con 12 años. ¿Con 12 años? Sí, sí, sí. Yo tenía todavía alguna que otra. Me la tuvieron que sacar y ahí entonces me pudieron poner el aparato. Madre mía. Yo fui justo al contrario, ¿sabes? Yo fui de las más lentas. ¿A ti nunca te quita ninguna? No, no. Nunca. Y le tengo miedo, ¿eh? Porque a mí me pasa lo que a ti, ¿no? Que cuando me saque la muela del juicio, como toca el nervio, hasta que no salga no pueden. Y me va a tocar. Me la tienen que sacar sí o sí porque no tengo espacio en la boca. Es decir, ya, 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 pues... Pero bueno, es lo que toca. A ver, no es por meter miedo, pero... Es que más que dolor, porque yo, por ejemplo, me quitaron una vez y no sentí dolor. O sea, no tuve dolor prácticamente. Fue una mola del juicio, fue en la seguridad social y me quitaron ahí y me hicieron ¡ra! Y fue súper vasto porque notas una presión increíble y te hacen, o sea, un tirón espectacular. Y salió toda limpia y genial. Pero luego, la segunda vez, me hicieron lo mismo, pero como a lo mejor al ser dos del mismo lado, pues me dolió más. O sea, al final los días siguientes. Es que es peor, ¿no? Es decir, porque, joder, doble daño. Sí, fue bastante mejor, sí. Es como que tiene más probabilidades de tener más caries. Entonces, como que... Sí, yo soy de esos. Claro, si eres de los que tienen más probabilidades, está igual, aunque comas solo salado. Es que te va a dar. Claro. Pero, bueno, es cuidarse mucho y tener cuidado con eso y, bueno. Sí, me están volando en el chat. Nos tiramos aquí hablando y hablando y hablando y hablando. Sí, no pasa nada. A mí me han dicho que Gona me ha hecho una raid, así que muchísimas gracias, Gona89. Corazones en el chat que todo el mundo está, no te has enterado, que sí me he enterado, pero estoy hablando, joder. No, digo que cuando no estás te hecha de menos. ¿Ah, sí? Claro. Yo también te hecha de menos. Al final es que me empano, estoy hablando y lo único que hago es dar vueltas. O sea, no soy multitask, lo siento. No soy multitask. Es una cosa que tengo, amigos. Pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno, tranquilo. Si ya me he puesto yo a hacer una cosa y ahora hasta que no la acabe no me quiero ir. ¿En serio? Bueno, pues Mayichi hace un 24 horas. No, 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 no. A ver, si estuviera bien, me quedaba contigo, pero de verdad que no deberías portarme tanto. Esto. ¿Y te has llevado más datos y eso? No. Yo, mis dientes siempre han estado bien. O sea, de esa al menos estás libre. De esa estás libre. Sí, de esa me he librado, la verdad. Sí que es verdad que a lo mejor tengo, o sea, mi mordisco, tengo un poco por delante lo de arriba que lo de abajo. Joder, es una maravilla. Y en plan al mes ya lo notas y ya cuando llevas... ¿No te duele la boca con ello puesto? No, ya no. Al principio sí que duele un montón, pero cuando llevas ya dos meses ya estás más que acostumbrada y luego ya es sin más llevarlo y no lo notas. ¿Pero lo llevas solo por la noche o a todas horas? No, a todos los tíos. Bueno, solo para comérmelo quito porque hay que lavarlos y tal, pero no lo doy. Lo que tiene que ser jodido es los brackets. Eso tiene que ser jodido, la verdad. Lo es. Eso sí que lo lleve también. ¿Eso lo lleve con brackets? Sí. Ostras, sí que has llevado entonces, eh. Es que lo que me pasó a mí es que fue un poco lamentable porque yo me fui a Alemania prácticamente cuando me los quitaron y no me pusieron lo que es retenedores en ese momento cuando me los pusieron. Se me movió un poquito y claro, ese poquito ya es como... O sea, que si tú no llevas aparato... Igual, igual no pasa nada. Luego dices, vale, pues lo mismo debería haberme los puesto. Pero bueno, cosas de la vida. Cosas de la vida. Sí, sí. Tienes que usar el código folagor. Tienes que usar el código folagor. Si no lo usas, muchas cosas te van a pasar. Si no lo usas, en Fortnite vas a pelear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!